Esta leyenda, pues, la historia cuenta que un indígena fue caminando a través de la montaña y para encontrar una colmena donde pudiera él tomar la miel. Cuando encontró la miel, regresó al pueblo para avisarle a sus compañeros que le ayudaran a cosechar la miel. Cuando regresaron al lugar, se encontraron con la sorpresa de que había un venado comiendo la miel y alrededor de él habían tigres cuidándolo, porque habían unos hombres con traje tradicional que le querían robar el alimento al venado. Bueno, esta tradición sí se complementó con lo que es la celebración del Corpus Christi y de ahí nace la danza del Kalalá. El Kalalá es el venado, bailando por el alimento, con los tigres, cuidándolo a su alrededor. Si quieres conocer un poco más acerca de estas tradiciones y leyendas, te invito a que nos contactes en Experiencias Chiapas y disfrutes de este mundo mágico llamado México.